Le hizo un juramento a mi guitarra viajera Ella es la compañera del día de alza en la vida Miles de los compartimos esperando tu regreso Solo escucho los arpegios de las notas musicales Solo escucho los arpegios de las notas musicales Mi guitarra compañera del instrumento armonioso En tu caja melodioso escucho tu puerta de grano Los recuerdo de un pasado y esperanza de un nuevo día Hoy te quiero más que nunca, dulce guitarra querida El pechado ante mis brazos es terremoto y instrumento Que acompaña el sentimiento a este noble trovador El pechado entre tu puerta, mujercita angelicada Le acaricio suavemente y me pongo a llorar Le acaricio suavemente y me pongo a llorar